Vamos ahora con la segunda entrega de beneficios y afectaciones del nuevo aeropuerto entre los habitantes cercanos al espacio aéreo de Felipe Ángeles allá en la base aérea de Santa Lucía. Aún existe mucha desinformación e incertidumbre. No saben si estar contentos o preocupados por todo lo que implica un proyecto de esta magnitud. El 24 de noviembre de 1952 el campo de aviación fue inaugurado para trasladar a este sitio el campo aéreo de Balbuena. Fue en 1978 cuando la base aérea de Santa Lucía inició operaciones como parte de la región centro de la Fuerza Aérea Mexicana. Desde entonces los comuneros y propietarios de terrenos han padecido el costo de la modernidad. Pues a lo mejor sí porque es un proyecto que sí está bien pero es que no nos han tomado en cuenta a ver si va a haber trabajo. Más que tiene unos jóvenes a ver si les dan trabajo también. ¿Alguien del gobierno federal ha venido de la base aérea de Santa Lucía a preguntarle, a tomarle su opinión, una consulta? ¿Alguien se ha presentado con ustedes? No, nadie. Bueno, hasta mí nadie ha venido a decirnos nada y ahora sí. Hemos sabido de lo que va a ser el aeropuerto, es por las noticias. Las grandes firmas, las grandes empresas ya han iniciado la búsqueda de terrenos. Es el momento exacto para presionar a los dueños de los terrenos para que les vendan a bajo costo. Es menos de media hectárea y ya me preguntaron que si lo vendía yo para una empresa. No sé si puedo decir el nombre de la empresa, de la DHL. Son de los que nos vinieron a ofrecer para ver si vendíamos nuestros terrenos. Y pues ahora sí que están en tratos todavía, porque no quieren pagar tampoco mucho. Las negociaciones entre lo que ofrece la empresa y los propietarios están detenidas. Para la empresa quizá no sea mucha la diferencia, pero para los poseedores de terrenos es una diferencia significativa. Más o menos el metro, porque todavía no tiene muchos servicios, nos están dando mil pesos por el metro. Pero pues uno no quiere uno que nos den más, pues ahora sí que va a ser para beneficio de ellos. Ahora sí que a ver si nos dan un poquito más, pero pues sí, arriba de mil quinientos al menos. Pues sí, porque es una empresa grande y debe de valer. Por lo menos 60 familias de los terrenos contiguos a la base aérea de Santa Lucía están en la misma situación. No saben si vender ahorita y tener algo de dinero. Y el temor es que se pudiera dar una expropiación federal y obtener menos recursos por sus propiedades. El señor Alejandro López vive frente al acceso principal de la base aérea. No sabe si parte de su propiedad pudiera ser expropiada. Hasta ahorita no, no nos han dicho a nosotros nada, no nos han... Bueno, mire, ya yo platiqué con las topófras que andaban aquí y me dijeron que pues aquí este... Nosotros, nuestro límite es este de ahí, nos dijeron que todavía, a menos a nosotros, nos iban a afectar todavía cinco metros para acá. Como va a ser una de las entradas principales aquí del aeropuerto. Los propietarios de comercio también tienen miedo de su futuro inmediato. No saben cómo va a quedar con los planes de modificación de esta zona. De hecho, hemos pensado que pues se iban a modificar todo esto que va a pasar con nosotros. Si ya no va a ser la entrada como tal, me imagino que ya va a ser todo nuevo, pues ya no nos va a convenir, creo, estar aquí. O igual iba a ser para bien, pero pues no sabemos nada. Pero temor tenemos. Estas personas habitantes de la zona representan la voz de cientos de familias que ante la desinformación del gobierno no tienen la certeza de si el proyecto más importante del gobierno les traerá el progreso que han esperado por años o tendrán que emigrar a otros municipios y permanecer como hasta ahora, como lo hacen la mayoría de los mexicanos, luchando por un mejor futuro. En las imágenes de Iviel Arceo, Antonio Jiménez Ugalde, Baza Aérea de Santa Lucía, Estado de México, Meganoticias TBC.